Victoria para el Real Madrid ante el Estudiantes en el primer derbi de la nueva temporada y en el tercer amistoso de lo que llevamos de pretemporada para el conjunto blanco. 90-83 fue el resultado final de un partido que tuvo una parte para cada equipo, ya que los dos primeros cuartos fueron de Estudiantes. Al igual que el día anterior, el Real Madrid tenía problemas para controlar el rebote y cometía excesivas pérdidas de balón. Ambas cosas las aprovechaba un Estudiantes, que además veía cómo estaba más que acertado en el lanzamiento exterior. Parcial de 3-11 y 13-21 más 8 para un equipo del Ramiro, que con dos triples consecutivos de Kyle Kuric cerraba el primer cuarto 18-27 con 9 puntos de ventaja. En los segundos 10 minutos la situación no mejoraba. El Real Madrid seguía poco fluido en ataque y espeso en defensa. Todo lo contrario que un Estudiantes que tras otro robo de balón ponía la máxima diferencia del partido, 28-43, más 15 para los del Ramiro. Distancia que empezó a recortar el conjunto blanco con un mate de Salamecri, 7 puntos y un tapón para él en su segundo partido de blanco, y con una leve reacción que hacía que la distancia entre uno y otro equipo al descanso fuese tan solo de 7 puntos, 42-49. A partir de ahí, después del parón cambió el partido. El chip de salida del Real Madrid fue distinto al de los dos primeros cuartos, y la defensa blanca empezó a generar ventajas para el equipo. Quien robaba y corría ahora era el Real Madrid, y quien cerraba el rebote en defensa y en ataque también era el conjunto blanco. Además, la circulación de balón era mucho más fluida, y un parcial de 15-5 le daba la vuelta al partido, y ponía al Real Madrid un punto arriba con 66-65 después de esta canasta de JC Carroll. Además, el tercer cuarto terminó con otro golpe de moral. Una canasta sobre la bocina de Felipe Reyes cerraba todo a falta de 10 minutos en 68-65. Más tres para un Real Madrid que ya no bajó el pistón. Mejri abría el último cuarto con un tapón, y otro robo en defensa coronado por Felipe Reyes, más un triple posterior de JC Carroll, elevaban la ventaja blanca a más ocho. De ahí al final, control absoluto del partido y espectáculo tanto en defensa como en ataque. Todo para terminar ganando un duelo en el que JC Carroll hizo 23 puntos, Nicola Mirotic 17 y Tremel Dardenne 13. Felipe Reyes y Dani Díez también superaron la decena en anotación, y el Real Madrid terminó como tercer clasificado el torneo Sport Quarters después de derrotar al Estudiantes.